ay a veces la cámara está como torcida o son mis ojos o es mi trompa o mi cara o qué es pero a veces no la miro como que está bien bueno ya estoy grabando hola mi familia bonita espero que estén disfrutando los vídeos y que les gusten mucho y si efectivamente la cámara está mal porque apenas y me veo ay no así que se quede está bien así que sé que familia la cámara me quedó mal pero así que se quede solo me van a ver así así torcida nada más un poco y no se me ve tanto mi en mi camisa mi barriga mi barrigón mi estomagón o como ustedes me quieran decir no ustedes los que me aman sino que los que iré los que iré también me aman porque siempre me siguen les caigo gordo pero ahí están metidos encima a ver qué escupo y que les digo y ahí siguen pero me siento feliz porque al final ese es mi club de fans también como guaso con lo que ellos sufren por la puta madre ok familia déjenme decirle familia que en este instante en este momento ahorita no ahora vamos a hablar de la moto ya días que no hablamos de la moto no es tan increíble esta mujer cuánta cuánto interés brota por los poros y tiene una cara de amargada tiene una cara de infeliz que no es feliz vean se puso a hacer el cumpleaños de ella bueno pues cuando andaban comprando las cosas ella ella le dijo al marido que quería que le comprara un vestido de la paca para estrenar ese día eso de comprarse un vestido de la paca que le llaman lo hizo pues para causar lástima porque ella lo único que quiere es que le llegue dinerito por eso lo pidió aunque viéndolo bien siempre se ha vestido de la paca y lamentablemente en guatemala la mayoría de personas pues se visten de ahí porque no tienen suficientes fondos dinero para comprar dinero ropa y pues utilizan estos lugares que le llaman la paca o sea ropa usada ropa de segunda mano que va de este país y pues ella estaba pidiendo un vestido para para estrenarse o sea no estrenarse porque pues el vestido ya iba a estar estrenado recontra estrenado recontra usado ok está bien todo bien ahí hasta ahí todo bien yo dije causando lástima para que le mande después se fue en un lado a pedir unas tres libritas de carne para hacer asada para el cumpleaños de ella porque eso es lo que hacen que se compran unos cuantos pedacitos de jilingos de carne porque son las piezas completas son unos pedazos todos jilinguiosos y pues entonces hicieron la tal carne asada e hicieron unos frijoles y no sé qué más hicieron está bien pues hicieron un detalle la mujer yo vi que era bastante egoísta no quería que le ayudaran pues los familiares de Tizoc o sea del marido y ella siempre andaba como con la cara arrogante pues por cierto es bastante arrogante el detalle no está acá en todo esto pasó la fiesta comieron talalás no vimos a qué horas partieron pastel solo vimos que sirvieron unos platos no vimos ni cuando comieron nada a mí no me importa ese detalle el detalle está acá escuchen esta mujer cuando pusieron en el título que iban a destapar los únicos regalos que le habían dado tenía cara de de infelices se vinieron a hartar de gratis y solo esta porquería me dieron estaba tan brava porque no le habían dado regalos incluso hizo este comentario perspectivo dijo en mi aldea dijo cuando hacemos cumpleaños y celebramos llevan regalo o sea yo a entender que los familiares del Tizoc no llevaron regalo no todos le llevaron y el único dinerito que le dieron fueron 85 quetzales que 85 quetzales yo me lo como en una sentada si es que acaso me alcanza para un McDonald's en Guatemala porque en Guatemala hasta eso vale mucho dinero la única diferencia que entre Guatemala a Estados Unidos la comida de McDonald's a la comida de este país está más rica la de Guatemala hay mucha variedad de comida en McDonald's y es mucho más rica que la de acá eso sí lo voy a admitir que la comida de McDonald's de allá es mucho más mejor ella si ustedes vieron ese video estaba bastante molesta incluso los 85 quetzalitos dijo 85 mil dólares o quetzales creo que dijo esto parece en 2000 pero ella se estaba burlando y tenía una cara de enojada esa mujer donde solo eso le habían dado de regalo saben una cosa yo no he celebrado cumpleaños y si yo celebrara cumpleaños a mí no me importa que no me traigan nada y mis hijos lo saben porque a mí no me gusta ni en Navidad que me regalen nada porque soy una persona muy bendecida que yo me puedo comprar lo que a mí se me dé la regalada gana y no necesito absolutamente nada aparte que les voy a decir soy un poquito piqui para que me regalen las cosas soy como algo llenita de cosas y mejor que no me den nada porque así yo con mis esfuerzos yo me compro mis propias cosas a mi gusto y prefiero mejor que no me den y la que me conoce al 100% mis gustos y mi manera de que me regalen es mi hija porque ella sabe que soy bastante llenita de cosas pero por eso trabajo y yo me doy los gustos que yo quiera así nadie pues puede tomarse su tiempo en estarme traiendo nada porque pues así soy de llena de cosas pero no me gusta la verdad que me regalen nada saben que me hace sentir a mí más feliz yo prefiero dar que recibir eso me llena bastante dar que recibir a mí no me gusta de verdad recibir que nadie me dé me gusta dar ya les digo familia espero se disfruten los videos les dejo este último video los dejo con Dios los dejo que se descansen que se disfruten los videos y que se la pasen bonito terminen su noche de domingo bien y los que no trabajan mañana pues disfruten su otro día de descanso que Dios quede con ustedes y ya saben que yo los amo con todo mi corazón mis hijos también los aman chao familia gracias por los bonitos comentarios que están dejando acabo de estar leyendo unos yo voy a comer un poco y voy a contestárselos ok chao mis amores chau 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 Gracias.